Hola amigos de Techcetera, estamos con Junsu, él nos va a explicar cómo funciona y qué hace el nuevo LG G2. Bueno, hola a todos, hoy orgullosos de presentarles una nueva novedad, lo que consideramos es de los mejores smartphones en el mercado actualmente, el LG G2. Bueno, en esta oportunidad no tenemos el unboxing como solemos hacer con todos ustedes, con el producto en vivo y en directo, en esta oportunidad el color blanco. Se va a ofrecer en color blanco o también el color negro en los tres operadores a nivel Colombia. Creo que lo interesante de este producto viene siendo su diseño, primero que todo. Es un diseño que ya LG no estamos comunicando lo atractivo, lo stylish que es, sino en esta oportunidad aprendimos de todos ustedes los consumidores en el haga y la manipulación que le damos con el uso diario. Lo que quiere decir es, eliminamos los botones laterales, como se pueden apreciar ya no existen botones, y todos los botones que conocemos de volumen y encendido, va a estar ubicado en la parte posterior, o en la parte trasera. Llamamos a esto como el botón smart. ¿Por qué smart? Porque adicional a lo físico que vemos de volumen y encendido, son botones que nos va a llevar directamente a aplicaciones de cámara y de quick memo, que ya ustedes conocen, que ya ustedes conocen desde las series de L-Series, que visualiza, capturamos la imagen para escribir a mano alzada sobre el mismo equipo. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque para muchos es una novedad. Ok, el dedo índice, al activar el volumen, el key hacia abajo, en el momento de estar bloqueado, ya me activa la cámara. Lo estamos aprendiendo los consumidores, en la facilidad al usar estos smartphones. Lo otro es que con el botón superior, yo ya voy a poder desplegar lo que es el quick memo. Conocíamos el quick memo por tomar pantallazos, tomar notas a mano alzada, sobre todo lo que yo esté, esté bien. Entonces, ahí me voy a volver. Y el botón de encendido, pues me va a permitir, pero el equipo, también adicional, el equipo me permite bloquearlo o desbloquearlo, encender su pantalla con los toques, como lo pueden apreciar, lo que llamamos no con, ¿no? Volvemos el tema al dedo índice, la facilidad de desbloquear y bloquear, no estar buscando los botones a los lados. Creo que ese es el aspecto de diseño más importante, la apuesta de LG, con el LG G2. Adicional en cuanto a aspecto de diseño, de hardware, ¿qué vamos a encontrar? Una pantalla en su resolución Full HD, junto al G-Pro, otro equipo hermano de LG, son los primeros en incorporar la resolución Full HD a un smartphone, ¿no? Lo adicional a esto, cuando decimos que es de 5.2 pulgadas, pensaríamos que es muy difícil de agarrarlo, ¿no? Ya estaríamos simulando que es un tablet, sin embargo, otro trabajo interesante de la compañía ha sido que ampliamos la pantalla bajo mismo cuerpo que sea conveniente para el agarre. Lo que quiere decir es que eliminamos casi los bordes del celular. Ustedes podrán comparar con los que tienen actualmente y verán que el LG G2 elimina casi en su totalidad el borde, ampliando la pantalla, pero manteniendo un cuerpo, digamos, compacto, fácil de agarrarlo con una mano. Para hablar un poco más del tema del sonido, del hardware, perdón, vamos a encontrar dos speakers en la parte inferior, en la parte de abajo del celular. Estas salidas, lo importante para el LG G2 ha sido la ecualización. Entendemos que los smartphones hoy en día reproducen a 12 bits, con lo que estamos acostumbrados a oír los sonidos de un formato de CD convencional. Pues bien, el LG G2 ya incorpora una ecualización de sonido a 24 bits, haciéndolo mucho más natural, ¿no? Mucho más fino y potente el sonido, comparado a otros smartphones que podemos encontrar hoy por hoy. A nivel de captura, por ejemplo, habíamos oído que uno puede capturar toda una página web así sea más larga que la pantalla. La captura de pantalla lo podemos hacer con el botón de encendido y el botón de abajo. Entonces, al generar, al generar este, este movimiento, me toma un pantallazo de lo que estoy viendo. Entonces, no es inconveniente que yo tenga que tomar un blog de notas, un teléfono específico, adicionar el Quick Memo, yo pueda generar estas capturas de pantalla para guardarlas como, como galería. Eso, en aspectos importantes de hardware. Para terminar el tema de hardware, una cámara está ubicada también junto al botón Smart. Una cámara de 13 megapíxeles, pero aquí lo importante creo que no es el tamaño de la fotografía, que al final del día lo que hace los 20, los 40 megapíxeles es ocupar más espacio en mi memoria interna y asimismo los usuarios convencionales no necesitamos imprimir una fotografía del tamaño de una hoja. Entonces, hemos aprendido los consumidores que incorporamos un lente con estabilizador de imagen, o lo que llamamos OIS. Es el primer smartphone en incorporar el sistema estabilizador, que es lo que hace que en fotografías dinámicas, que yo estoy en un estadio de fútbol, o estoy tomando fotos en movimiento y quiero que me queden claros, este sistema OIS me va a permitir tomar fotografías mucho más nítidas y más estables en aquellos momentos. Entendemos que muchos de ustedes, ahora entrando un poco en el tema de la experiencia de usuario, entendemos que muchos tienen hijos, sobrinos, que constantemente les está pidiendo los celulares para jugar o para usarlo para diferentes aplicaciones. La preocupación mayor de los padres de familia, ¿qué es? que me va a desconfigurar el equipo o va a generar o va a entrar en aplicaciones privadas que no queremos que entren. Aprendiendo eso, aprendiendo de los consumidores, hemos creado una opción, una función adicional que llamamos modo niños o el guest mode, modo invitados, que está ubicado en las configuraciones, guest mode, y esto es lo que me permite generar otro patrón de Android, la inseguridad que me lleva a otra interfase de usuario. Con las aplicaciones que yo previamente haya seleccionado, deseo agregarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a agregar alarma, un tema de calendario, y, por ejemplo, dice, vale, ok, entonces, cuando yo bloqueo al equipo, mi patrón convencional es esta forma de L, entonces me va a llevar a mi interfase de usuario normal, correcto. Cuando yo bloqueo, mientras por el patrón que yo previamente había seleccionado también, que es en esta forma de L, me va a llevar a una interfase, o al modo niños que llamamos, con las aplicaciones que yo previamente haya seleccionado. Creo que esto, a esto queremos llegar, que no se trata solamente de incrementar un tema de números, de especificaciones, sino realmente de entender a los usuarios y lo que más le preocupa. Así es. El cerebro, el cerebro, el núcleo de este smartphone, cabe destacar que es un Qualcomm Snapdragon 800, este procesador muy famoso por cargar este núcleo en los últimos celulares que están saliendo. Cabe resaltar que LG tiene una alianza, casi un matrimonio con Qualcomm, donde todos estos procesadores son desarrollados bajo plataforma de G2. Es decir, este procesador está adecuado para funcionar perfectamente en el G2. Así que, el uso o la manipulación es mucho más fluida, es muy natural. Ya no se trata solamente de un tema de velocidad, si Angry Bird me funciona bien, sino que tan fluido es, y que tan bien me responde mi smartphone en el día a día. Y eso es lo que hemos logrado con el LG G2. Bajo sistema operativo Jelly Bean 4.2, como fabricantes, estamos ya con el desarrollo, la actualización a KitKat, que junto a, digamos, otro hermano de la compañía Nexus 5, somos los primeros en integrar esta actualización del sistema operativo. Ya lo encontramos en Colombia, a nivel nacional, ya lo podemos encontrar con el operador Aclaro, y ya a finales del presente mes de noviembre, vamos a lanzar tanto el Tigo como el Movistar. ¿Qué tal es con nuestras bolsas de knock-knock, que son como de dos cosas para, y lo que es con doble? Pues que son características que lo hacen un índice. Sí, lo mencionábamos antes, que volvemos al tema de aprendiendo a los consumidores, y que el dedo índice realmente viene siendo una parte muy importante en el uso, que le damos inclusive a los smartphones, o desde señalar a una persona, el dedo índice es lo que más usamos en el día de hoy. Y entendimos que en el agarre que tenían los usuarios de los smartphones, inclusive para estar generando una llamada, ese es el agarre que le estamos generando. Entonces, ¿por qué tener los botones a los lados, haciéndolo más complicado al tomar una fotografía, o en la misma manipulación, ya solo a un toque, puede llevar a generar muchas funcionalidades del equipo? Y pues el knock-knock hace parte de desbloquearlo con solo dos toques en la pantalla. Ok, hay una cosa que me parecía bien interesante, y es la capacidad de almacenar, por así decirlo, información vía wireless. ¿Cómo funciona esto en el marketing? Digamos, uno de los factores que también nos hemos preocupado mucho como fabricantes, es el tema de convergencia, y el tema de memoria. Que ya no se trata de que, porque el equipo no tenga una remanera externa, no sea competitivo. Ya hoy en día contamos con muchas aplicaciones para compartir, asimismo, aplicación creada directamente por LG, que se llama LG Cloud, que usando toda la memoria cargada con este sistema de las nubes, hacemos que podamos almacenar muchos, especialmente archivos multimedia, fotografías, entre otros, sin estar ocupando memoria interna. En este caso, en Colombia vamos a ofrecer una memoria interna de 16 gigas, hay una versión de 32, que próximamente llega, y que se está ofreciendo 16 gigas, y con la posibilidad de usar toda esta convergencia en la nube. Asimismo, ya el tema de buscar conectividad HMI, entre otros cables para reproducción, han pasado. Hoy en día tenemos conectividades como Wi-Fi Direct, Miracast, que lo que me permite es que, sin la necesidad de cables, yo pueda proyectar, yo pueda proyectar, por ejemplo, aquí lo vemos, y el trato de buscar otro dispositivo con este sistema Miracast, recomendamos obviamente los televisores LG, para generar todas estas reproducciones en momentos familiares o en eventos. Otro tema interesante es el Quick Remote, es un control remoto universal, que hoy en día Android, como otros sistemas, ofrece la posibilidad de descargar aplicaciones gratuitas, cada uno con una función, que tengo que descargar la aplicación para conectar el televisor, otra aplicación para el teatro en casa, con el inconveniente de que todas las marcas, de lo que yo esté conectando, tenían que ser del mismo fabricante. Pues bien, en esta oportunidad el LG G2, integra el Quick Remote, que lo que hacemos, es que sincroniza todos los equipos que tengan infrarrojo, desde televisores, sistemas de audio, blu-rays, decodificadores, DVDs, entre otros, y lo importante, no solo LG, sino, por ejemplo, voy a entrar a la televisión, y él encuentra todas las marcas de televisiones, que puedan existir en el mercado, que es duro, que no lo encontremos, entre la oferta que tenemos acá. Sin embargo, tengo una marca, que no está cargada, o precargada, en el G2. Lo que hace la aplicación, aquí en la opción de Universal Remote, voy a ponerle My Remote, él aprende, aprende de los controles que yo tenga en el hogar, y la marca no esté previamente definida, y me permite sincronizar, día, puerto infrarrojo, del control que yo tenga en la casa, y él sincroniza todos los botones, y queda haciendo la función de control universal. Entonces, realmente no es una restricción, no es que yo tenga que descargar una aplicación específica, sino ya dispone, de toda esta conectividad, que creo que es lo que buscamos de un smartphone hoy en día, de la convergencia y la usabilidad que le estamos dando, para que como un parte más, el día a día de los consumidores, que me pueda facilitar la vida, y creo que eso es lo que hemos logrado con el G2. Hablan un poco, pues tratando de conectividad, se habla mucho sobre un tipo de Wi-Fi nuevo que es más potente, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Porque, pues, vimos que tiene una especificación diferente. Ok, hay varios aspectos de Wi-Fi, ya, la conectividad inalámbrica, lo que llamamos Wi-Fi, nos va a permitir, no solo el tema de navegación, sino que, como lo que mencionaba previamente, de transferir datos, de generar la proyección de lo que yo esté viendo acá. Entonces, una de las cosas, existen muchas familias de Wi-Fi, hoy en día llamamos el Wi-Fi 3.0, el Wi-Fi Direct, el Miracast. En general, todas esas funcionalidades de Wi-Fi, y que lo compone el G2, lo que me va a permitir, por un lado, si es el tema de transferencia vía Wi-Fi, pues, evidentemente va a ser mucho más rápida, que la transferencia de archivos pesados, pero así mismo, que el G2 reproduce, vía esta conectividad Wi-Fi, de contenidos 4K. Hoy en día estamos ya no en el tema de Full HD, sino que reproduce 4K, entonces, contenidos que estén previamente cargados en el G2, bajo resolución 4K, me permite proyectar vía Wi-Fi, a aquellos televisores LG, que estamos sacando, con la definición Ultra HD, sin ningún inconveniente. son conectividad, y lo que nos ha permitido, esos avances de Wi-Fi, más allá del simple router, o conectividad que conocemos, para navegación. Ok, Junsuk, muchas gracias, y pues, vamos a estarles contando, cómo nos va con el teléfono. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!